¡Ja ja! Bueno gente un saludo aquí Carlos Monge FAD para Geekfit CR Esta vez si mi esposa...no ahí esta Bueno venimos veloz con los updates porque estamos viendo la mejenga entre México y Costa Rica a ver si acaso se lavan la cara estos manes Bueno, esta semana no hubo progreso lo hubo porque no hubo retroceso estamos igual Joche y yo 113 kilos dice Joche que subí unos 200 gramos por ahí pero bueno estamos igual como la semana pasada ¿Qué pasó en esta semana? Probablemente el cambio de horario que les comenté no caminamos básicamente una vez nada más yo creo solo una vez caminamos y realmente pasar de caminar por lo menos 5 4 días una horita fuerte casi la hora a no caminar pues eso va a afectar igual Joche dice que seguramente ya me voy a empezar a quedar estancado probablemente también eso pasa es ahí cuando entonces uno necesita ver que más mete ¿verdad? pero bueno vamos a ver como nos va esta semana ya dejo que está con muchas ganas de entrar en gimnasio entonces vamos a ver si tengo una teoría ahí voy a cuidarme más esta semana a ver si baja un kilito más para ver si ya nos metemos al bien pero voy a ponerle a caminar y ya está el wifi youth que no tenemos todavía un calendario pero ya lo vamos a organizar para hacer ejercicios y bueno gente pura vida ahí gracias por el apoyo vamos a seguir subiendo foticas imágenes videos de todo recuerden que ahí los que quieran subir más cosillas lo pueden hacer unas palabras o dos hay mucho brete sorry por no subir tantos si ha habido mucho brete esta semana han sido locos pero ahí vamos sin miedo bueno gente un abrazo a todos y pura vida